Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad de Abajarla al Nero en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura y historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española de los siglos XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX, y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 3 del paper 15, que trata sobre la historia y la cultura de Hispanoamérica, el área cultural mesoamericana, los orígenes de la civilización en Mesoamérica y la cultura maya. Vamos a empezar por el periodo clásico maya. La civilización maya gozó de su mayor esplendor durante su primera etapa, la del florecimiento de su cultura, que comenzó hacia el año 250 d.C. y se desarrolló durante unos 7 siglos, aunque los 3 últimos fue perdiendo el cuerpo. Estos ya eran los periodos posclásico y de declive. Durante este tiempo la cultura maya se extendió a lo largo de una gran extensión de tierra, desde Chiapas y Guatemala, cuna de su nacimiento, hacia las tierras bajas de Guatemala, Honduras e incluso Belén. Más adelante también se expandirían hasta la península del Yucatán. En el siguiente mapa podemos ver los asentamientos del periodo clásico, marcados con un punto, y los del periodo posclásico, marcados con un cuadrado. Vamos a pasar a hablar, pues, de la jerarquía social en la sociedad maya. Al principio del periodo clásico se sabe que era común mantener dinastías hereditarias, pero es un poco más tarde cuando finalmente se consolidan algunos linajes concretos, elevándose frente a otros a causa de razones variadas. Lo cierto es que la sociedad maya estaba muy jerarquizada y era muy complicado cambiar de estrato y salir de la posición que uno había tenido al nacer. Había varios segmentos de la sociedad, que era piramidal. En el estado más bajo se encontraban los campesinos, que eran los más numerosos y los que trabajaban la tierra, encargándose de los alimentos. Utilizaban tanto la tala de árboles y la quema de árboles para ganar terrenos cultivables, como el riego a través de canales, excavaciones para sustraer el agua y aprovechamiento de las tierras cercanas a los ríos. Un poco más arriba en la pirámide social se encontraban los artesanos y especialistas, que se ocupaban de construir, o más bien de crear, los centros monumentales y el arte indígena. Por supuesto, el rey era el estamento superior en la cima de la pirámide y tenía el poder absoluto. Este fue denominado Ayao, que significa rey, o como Halach Huynik, que también significa hombre verdadero. Su linaje provenía, según la cosmología de la sociedad maya, de los mismos dioses y mediaba entre el reino de los dioses y el de los humanos. Tenía un estatus semidivino, que se transmitía a través de vía masculina, generación tras generación, hereditariamente. Los gobernantes estaban rodeados de una élite nobiliaia, que era el segundo escalafón social de la sociedad y que normalmente estaba emparentada por sangre con el Halach Huynik. Los nobles eran los que se encargaban de los asuntos administrativos y también de los religiosos. Solo la nobleza más alta ostentaba el rango de sacerdote, que es el arte maya. Los mayas fueron grandes artistas que se destacaron tanto en la arquitectura como en la escritura y algo novedoso entre las culturas de Mesoamérica, la escritura. Al igual que algunos de sus antepasados, utilizaban el adobe para crear sus construcciones y lo mezclaban con la piedra para hacerlas más robustas y perdurables. Pero los grandes monumentos se encontraban en estas últimas y también en los centros religiosos. Templos, palacios, espacios para el juego de pelota, baños de vapor, calzadas, conjuntos astronómicos, canales, pozos, etc. Todos ellos estaban decorados con ornamentos, grabados, pinturas y solían congregarse en torno a las plazas. Pero también sobresalían en otras artes, como la pintura, la música o la creación de ropa. En la imagen se puede ver una parte de la estela de Kiriwa, un centro religioso del periodo clásico que se situaba en la parte sur del territorio maya, a 200 kilómetros de la actual ciudad de Guatemala. Pero los primeros escritos datan del siglo III después de Cristo y son los que podemos encontrar en piedra. La escritura maya es una mezcla de signos que tenían valor ideográfico o genético y que nos recuerda a la escritura egipcia o a la sumeria y con los conocimientos científicos de la sociedad maya. La religión maya, al igual que ha pasado en la mayoría de civilizaciones conocidas, era el elemento aglutinante que hacía encajar todas las piezas de la sociedad y la explicaba. Así podían responder a las grandes preguntas que siempre se ha hecho la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Grandes preguntas sobre la vida y la muerte, explicados en torno a una religión que fue adquiriendo complejidad a medida que pasaba el tiempo. Cuando esto ocurrió, las élites ya dominaban el entorno religioso, creando y deshaciendo a su antojo, movilizando a las masas. Los reyes pasaron a ostentar un estatus semidivino y su mandato era divino, así como el de sus familiares, que tenían la misma sangre. La cosmogonía maya dividía la existencia en tres niveles. El cielo, gobernado por Itzanma, el dios supremo, la tierra o el mundo de los hombres y el inframundo, también llamado Shivalda. El cielo estaba dividido en trece capas, llamadas bakaps, y cada una estaba gobernada por un dios, estando por encima de todos ellos Itzanma. Por debajo del cielo se encontraba la tierra, que era cuadrada y estaba dividida por los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, que solían asociarse a un color. Por debajo de la tierra se hallaba el inframundo, que también estaba dividido al igual que el cielo, pero en nueve pisos. Cada uno de ellos también estaba gobernado por uno de los nueve señores de la noche, o Bolón-Ticú. Estos solían estar basados en alimentos, joyas u otros objetos valiosos, y pocas veces eran humanos. También afectó este aspecto en el culto funerario, que a semejanza de Egipto, alcanzó una gran importancia y se le dedicaron numerosos recursos, como por ejemplo la construcción de grandes monumentos funerarios. Las mediciones matemáticas del tiempo y de las estrellas nos muestran hasta qué punto fueron desarrolladas estas ciencias, que culminaron en la creación de un calendario. Mejor dicho, dos calendarios, uno religioso y otro solar, que mostraban diferentes mediciones del tiempo. La combinación de ambos daba lugar a la rueda calendárica, un ciclo de 52 años solares, cuyo cada año tenía 365 días. Estos calendarios se realizaban a través de la observación astronómica en unos complejos arquitectónicos diseñados para tal objeto, y los resultados eran escritos en estelas o en códices, como el que podemos ver a continuación en la siguiente imagen, el periodo posclásico y la fragmentación en estados. La etapa posclásica de la civilización maya comienza entre los años 900 y 1000 de nuestra era y se da por finalizada a principios del siglo XVI, entre 1517 y 1521. Lo cierto es que las luchas internas entre los pueblos mayas ya habían debilitado fuertemente los cimientos de esta cultura y la llegada de los españoles contribuyó para rematar la caída definitiva. Algunos historiadores nombran 1521 como fecha definitiva, que es cuando Tenochtitlán cae, así como su territorio, y la ciudad mítica de Tula. El pueblo tolteca realizó una migración desde el norte de Mesoamérica, donde habían mantenido su posición como pueblo más fuerte tras la caída de Teotihuacán en el norte de México. Después de esto, estableció su capital en una ciudad que se llamaría Tula y que no sería considerada como un lugar real hasta 1940, cuando fueron encontradas sus ruinas, de ahí su carácter mítico. Cuando llegaron los españoles a México, escucharon relatos fantásticos sobre esta ciudad, en la que se decía que vivían grandes artistas y feroces guerreros, y donde crecían mazorcas de maíz gigantes, entre otras cosas. Pero nunca se encontró dicha ciudad hasta la fecha que hemos mencionado. Así pues, Tula se consolidó como la capital de la cultura tolteca hacia el año 1000 d.C. y se convirtió en una gran ciudad de unos 14 kilómetros, albergando una población entre 32.000 y 37.000 personas y algunos más en su entorno rural. Su centro ideológico y administrativo se encontraba en las áreas ceremoniales. Al este, el Templo del Sol y al norte, el Templo de Ketxat Kualt. Este, de forma piramidal, era el más importante y estaba decorado con esculturas en forma de jaguar y águilas que devoraban corazones. En sus muros, al lado del este, se erguía el palacio quemado. También había una plaza principal en la que se encontraba un gran emplazamiento para el juego de pelotas. Había seis en toda la ciudad. A finales del siglo XII, Huémac, el rey tolteca que gobernaba en ese momento, decidió trasladar la capital a otro lugar, Chapultepec, donde murió en 1162. Acabándose con él, la dinastía de reyes toltecas y dejando a merced de invasores extranjeros la vieja ciudad de Tula, que fue tomada por otros pueblos. Y así acabó este poderoso reinado tolteca. A continuación, podemos ver una de las pirámides del centro religioso, que fue los zapotecas y mixtecas y el monte albán y mitla. Hacia el año 1250, pequeñas ciudades zapotecas comenzaron a tener una gran relación con pueblos mixtecos del norte, produciéndose varios matrimonios y contratos entre ellos. La ciudad de mitla, por su parte, la cual albergaba cuatro grandes palacios y una fortaleza, se convirtió en el centro administrativo. Poseían una sociedad muy jerarquizada, dirigida por un monarca y una nobleza emparentada con él. Por debajo de ella estaban los comerciantes, artesanos y más abajo los campesinos, sirvientes y esclavos. Algunos textos conservados hablan de una gran derrota de uno de los asentamientos en 1497. Así pues, sabemos que el territorio zapoteca todavía era independiente hasta la llegada de los españoles en 1521, Chichen Itza y Mayapán. Tras la decadencia del periodo clásico maya, la población se agrupa en el centro y en el norte de la península del Yucatán y una de las ciudades más importantes que se desarrollan es Chichen Itza, una ciudad con grandes cambios artísticos y que reinventa las relaciones comerciales con otros pueblos. Gracias al mercado marítimo y a su política expansionista. Una característica del posclásico es que la sociedad experimenta una mexicanización y esto se ve perfectamente en Chichen Itza. Esto se combina con influencias toltecas, ya que parece ser que la ciudad de Tula y Chichen Itza mantuvieron una estrecha relación tanto que la cultura tolteca se refleja en la construcción de varios edificios importantes como el patio de las mil columnas, el osario o el altar de cráneos. Se introduce una nueva técnica para adornar las paredes con figuras que representan a guerreros, jugadores de pelota o animales míticos religiosos, el jaguar, el águila comiendo un corazón, etc. Pero todos estos edificios están presididos por el más importante, el templo de Kukulcán, también conocido como el castillo. Es una pirámide de unos 55 metros de altura con una gran escalinata a cada uno de los cuatro lados de la pirámide. Podemos ver una imagen a continuación. Se piensa que la ciudad de Chichen Itza fue perdiendo fuerza a mediados del siglo XIII cuando fue saqueada por el linaje de Kukukombo, cuyo dirigente tomó el testigo de poder de la región e instaló su capital en Mayapán. La arquitectura de este centro era básicamente una copia en menor tamaño de Chichen Itza, como se puede percibir en sus edificios principales, el templo de Kukulcán o el templo de los nichos, en los que destacaban sus bellas pinturas murales. La ciudad perdió su fuerza hacia 1446 a causa de conspiraciones internas, la conquista española de la península del Yucatán. Cuando los españoles llegaron al área de influencia maya en 1521, la península del Yucatán era el centro de poder, como hemos visto hasta ahora, pero no había un centro administrativo, sino que el poder estaba distribuido en diferentes zonas y había serias disputas para hacerse con él. Desde la caída de Mayapán, el área maya se había dividido en 16 zonas políticas independientes, con diferente estructura política, social y religiosa. Cada zona tenía un alak huinik diferente, cada uno con su séquito de sacerdotes y nobles. El último centro maya conocido en Ospetén, Tallasal, perduró hasta el año 1697 y aguantó ante la conquista española en parte gracias a su ubicación en el medio de la selva. Era un lugar que no entraba en conflicto con los planes colonizadores, ya que se sabía de su existencia desde el año 1525, cuando Hernán Cortés pasó por allí hacia Honduras. Y con esto damos por finalizado el módulo sobre la civilización maya. Muchas gracias por escucharnos.